Hola, ¿qué tal? Esto es Periférico y el día de hoy te voy a mostrar cómo puedes transformar un archivo PDF a formato de imagen PNG de una forma rápida y muy sencilla. Tú estás de ahí tranquilo y rápidamente comencemos. Lo primero que vas a hacer es que vas a ir a tu navegador preferido. En mi caso yo iré a Google Chrome, ya que este es el que más me gusta. Voy a abrir este perfil y me voy a dirigir a google.com. Una vez que estoy en google.com voy a escribir I love PDF. Es lo mismo que tú vas a hacer. Voy a seleccionar la búsqueda y como puedes ver acá tengo esta página. Pero tú vas a acceder a esta web porque no sabemos si en el futuro esto va a cambiar. Así que vamos a acceder a la web principal. Una vez que has accedido a la web principal, lo que vas a hacer es irte hasta la opción que dice convertir PDF. Y una vez acá vas a buscar la opción que dice PDF a PNG. Perdón, esta web solo cambia a JPG, pero aún así cambia a formato de imagen. Vamos a hacer clic en esta opción. Y antes de enseñarte que debes de hacer acá, voy a ir acá y te voy a mostrar que este es mi archivo PDF, el cual quiero transformar a formato de imagen. Como puedes ver tengo acá tres páginas. Lo que hay que hacer para transformar el archivo PDF es elegir este botón. O bien si no lo tienes en tu PC, puedes seleccionar tanto el archivo de Google Drive como de Dropbox. Yo lo voy a seleccionar desde la PC y lo voy a buscar en la carpeta de descargas que es donde lo tengo. Tú lo buscas donde lo tengas. Lo selecciono y le doy a abrir. Una vez que lo he abierto, si quiero agregar más archivos, desde acá puedo agregar más. Pero yo solamente voy a transformar este. Desde acá tendré diferentes opciones para poder convertir el PDF a formato de imagen. Como puedes ver aquí dice que páginas a JPG. Esto quiere decir que cada página del archivo PDF se convertirá en una imagen. O bien puedes extraer las imágenes para que así todas las imágenes dentro del archivo PDF se extraigan y se conviertan a JPG. Como lo que yo quiero es tener cada página por separado a formato de imagen. La voy a seleccionar. Voy a seleccionar esta opción. Y voy a elegir la opción convertir a JPG. Selecciono. Y como puedes ver aquí dice el archivo PDF se ha convertido a imágenes JPG. Acá puedes elegir guardarlo en Dropbox, en Drive o puedes compartir con este enlace o este código QR. Aquí se ha descargado en un formato SID. En caso de que la descarga no comience le das a descargar las imágenes JPG. Y como puedes ver aquí se descargará. Lo que tienes que hacer para descomprimir estos archivos es simplemente hacer clic derecho y darle a extraer en. Es muy importante para que no te queden todos los archivos fuera de. Para que no te queden todos los archivos desordenados. Abro la carpeta y como puedes ver aquí ya tengo las imágenes. De momento si este video te gustó mira este para que continúes aprendiendo. Y no olvides suscribirte a este canal porque habrá mucho más contenido. Nos vemos en la próxima.